¡Suscríbete al canal! Primer palo, sacó la faga hasta la verana, balón que le vuelve a Obrador, quería meter dentro a Obrador, pelota para arriba, va a llegar arriba, la va a poner arriba. Toca doctor, doctor para Obrador, Obrador que hace el quiebro, el gambeteo, que bien lo hizo, Obrador que la mete al segundo palo. ¡No! Marvel, Obrador, Obrador, Balón arriba, la pelota la saca el Talavera, ahí está Obrador, Obrador rompiendo por su costado, Obrador otro palo, ahí cortó el Talavera, Balón atrás, Balón para que... Muy cerrado el Talavera y el Real Madrid, tampoco está encontrando las ideas como penetrar, Obrador ahora la juega del campo, ahí está jugando, doctor, doctor para Obrador, Obrador atrás, Álvaro a la esquina. Ahí con la jugada fantástica, Obrador que la pone atrás, Álvaro, ahí, hay que golpearlo, hay que atacarlo, lo tiene. Metiéndose el balón Marín, Marín que la juega con Obrador, Obrador en el costado izquierdo, Obrador que quería hacer la jugada, Obrador que la mete, Vinicius, la mete al segundo palo, Obrador... Con qué facilidad se va, Iparra, que juega ese balón para Zanelli, Zanelli para Brau, Brau que la mete... En primera división de VAR, y tanto, porque le dio con la mano, otra cosa, pancias ahí, en el terreno de juego, se quiere ir la... Hubiera ido esa bola, ese esférico, podía haberlo pitado, Álvaro... Y la lleva Álvaro Juan, Álvaro Juan se atreve con la... Tira al Talavera arriba, jugando ese balón, para Obrador, quiere el Real Madrid.